Yo me mataba Unas latitas Espérame, primo, me estoy flackeando Flackeon, güey, ahí Mira, Ross mató al matapuercas, ¿me mataste, güey? Todos down ¡Ahhh! Traigo 60 tiros, 60 tiros Se acaba de levantar Down Simón Mátalos ahí, Ruben, están abajo de ti, güey Están ahí tirados, están ahí tirados como dos Me dijo, hijo de pinche Rambo puto, me dijo Rambo Güey, los tengo en la espalda, güey, que delicia Te estoy diciendo, cabrón Ya los mató todos, güey, estaban aquí tirados Déjame flacke, déjame, déjame munición, güey Todas madres Pobrecito, güey Vamos al techo, güey, vamos al techo Vamos al techo Vamos al techo, tenejo Vamos al techo, tenejo Vamos al techo, tenejo Longwolf calling Wolf Town Vamos al techo, va a ser Vamos al techo, va a ser